Visión de Julio Bracho presenta Historia de un gran amor Melodrama amoroso donde una pareja tendrá que luchar por su amor sin esperar el fatal desenlace Desde que regresé los ojos de Manuel parecen estar siempre presentes sobre mí con una constante amenaza como si quisieran decir esa mujer es mía Protagonizada por Jorge Negrete, Domingo Soler Gloria Marín y Sara García Ciclo de Cine Mexicano Sábado, 20, 30 horas Canal 49 Un canal que promueve